Estas son las imágenes de las cámaras de seguridad del Hotel Epar en Quito. Pasado el mediodía del 30S, se observa llegar asambleístas de sociedad patriótica como Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo, junto a ellos Enrique Herrera y Andrés Roche de Madera de Guerrero y asambleístas independientes. La reunión que duró más de dos horas se da de forma privada. Aparte de los legisladores, solo se ve ingresar dos botellas de whisky, que de acuerdo a un certificado del hotel y junto al alquiler de la habitación, fueron pagados por Guido Jalil Ripalda, asambleísta alterno de Madera de Guerrero y uno de los estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil, que en 2008 intentaron agredir al presidente Rafael Correa. De principio a fin, Gilmar Gutiérrez mantiene comunicación por celular. Tras la reunión, el mismo grupo de legisladores se trasladaron a la asamblea con un pronunciamiento. Como en el Hotel Eparc, a esta rueda de prensa también les acompañó Guido Jalil Ripalda, cuyo amigo de Universidad, César Coronel, es coordinador general de Carlos Vera. Junto a María Alejandra Ceballos, recogen firmas para la revocatoria del mandato de Correa. El año anterior se registró a César Coronel y al Coronel Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia, en una reunión de Sociedad Patriótica, donde se presentó un video de Fernando Valda, pero no es el único nombre que relaciona a estos grupos. ¿Estuvo un coronel Galo Monteverde subido en la tarima? Estuvo. Estuvo Pablo Guerrero atrás mío. Estuvo. ¿Quién es Max Marín? Es un capitán, es capitán de policía partidario de Lucio Gutiérrez. Y van a ver que cuando nos dirigimos de San Montú para ir a la asamblea, aparece abriéndonos paso una persona. Es Max Marín. Alejandra Ceballos habló en mi concentración. Es asambleísta alterna del partido sociocristiano. Siete días antes de la sublevación policial, el 23 de septiembre en Miami, en el Bunker Club, se desarrolló otra reunión que esta vez juntó a Lucio Gutiérrez, Pablo Lucio Paredes, Mario Rivadeneira, el Coronel Mario Pazmiño y el prófugo de la justicia ecuatoriana, Roberto Isaías. El momento que desaparezca Hugo Chávez, que desaparezca Rafael Correa, por cualquier circunstancia, este modelo se va a caer, este modelo no es sustentable. Gustavo Merino, Gama Noticias.